¡A ver, Cristina! ¡A ver si nos entendemos! ¡Con 2.006 de tropezos! ¡En mi casa lo comemos! ¡Vamos, espectalizados! Ya la marcha lleva una hora. Es una marcha multitudinaria de miles de compañeros, integrada por nuestra corriente en el MCT Teresa Vive, con Barrio de Pie, con el Polo Obrero. Y nuestro reclamo es muy sencillo. Hace falta un aumento inmediato en todos los programas sociales. Hace falta que el programa Argentina Trabaja, que el programa de capacitación de empleo, que el PTA, que todos los programas dependen, sean aumentados un 35% como mínimo, que es la inflación que ha habido en este tiempo. Hace falta un programa de trabajo y de inclusión de la juventud. Es una barbaridad que tengamos un millón y medio de pibes que no trabajan ni estudian. Y los que trabajan, la parte que trabaja está súper flexibilizada, tercerizada, con trabajo en negro, trabajando 12 horas. Hay que atacar esta crisis social que tiene mucho más del 5% de pobreza, que es la burla que nos han dicho últimamente la Presidenta, Juan Igual Fernández, que dice que hay más pobres en Alemania que en Argentina. En Argentina, el cálculo es que hay un 30% de argentinos por debajo de la línea de pobreza. Es de familias que no tienen para los alimentos básicos y para mandar a sus chicos a la escuela de los servicios básicos, que es lo que es la línea de pobreza. Por eso es que estamos en esta movilización exigiendo respuesta, algo que ha sido contundente, a la espera de una cita con las autoridades y manteniendo que vamos a continuar en un plan de lucha hasta obtener la respuesta que los compañeros necesitan y sosteniendo que necesitamos un modelo distinto, un modelo de país donde no sea un modelo de país al servicio de las ganancias de los agroexportadores o de los exportadores de materia prima de la minería, sino un país donde haya un desarrollo industrial, obra de infraestructura. O sea, un modelo de país al servicio de que haya trabajo para millones que hoy no lo tienen o están precarizados y que ni este gobierno, ni Scioli, ni Macri, ni Massa, ni ninguna de las variantes que están postulando, entre comillas, ganadoras, lo van a otorgar. Hace falta un modelo del servicio de los trabajadores del pueblo, un modelo anticapitalista en la Argentina. Bueno, nos encontramos nuevamente en este nuevo plan de lucha que se inicia hoy. En realidad se inició, digamos, junto con los paros, donde el movimiento sin trabajo también estuvo acompañando a los trabajadores, haciendo activo el paro. Nosotros, particularmente en la zona norte, en Panamericana, venimos por diversos reclamos. Creemos que 2.600 pesos es totalmente insuficiente y estamos pidiendo paritarias y un aumento inmediato. También rechazamos, digamos, lo que plantea Cristina. Cristina, el gobierno nacional, junto a sus dirigentes, plantean que estamos mejor que en Alemania y que la pobreza ha disminuido. Evidentemente, ellos no conocen, digamos, la problemática de los barrios, de los municipios. Nosotros vivimos en los barrios, trabajamos en los barrios y vemos también una problemática y una creciente de la pobreza, donde los comedores, cada vez hay más gente pidiendo comida, buscando comida, buscando organizarse, buscando luchar. Los jóvenes, los jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudian, no hay una política concreta. Bueno, estamos haciendo esos reclamos, vinimos de todas partes del Gran Buenos Aires, de grandes municipios y de todos los barrios. Hoy estamos cortando aquí Avenida de Mayo, 9 de Julio, principalmente por la necesidad que tenemos en conseguir más puestos de trabajo, que el gobierno no se escuche, porque lastimosamente en la situación económica que nos encontramos actualmente, no llegamos a fin de mes como para poder garantizar ni los alquileres ni la comida de los chicos. Varios comedores tenemos muy llenos y el gobierno tampoco da respuesta. Entonces, hoy hacemos un corte para hacer nuestras exigencias de que puedan aumentar incluso los sueldos y basta de precarización, elaborar a todos los compañeros que tenemos precarizados, que nos pasen a planta, que sigamos en pie de lucha. Compañeros, felicitarlos a todos por el aguante. Hoy se vino de barrios muy alejados de Conurbano, de la zona norte, sur, oeste, de La Plata, los compañeros de Capital. Y estamos acá en esta jornada, ya a las cuatro y pico de la tarde, firmes. Y gracias a esta firmeza, gracias a que logramos articular con las otras dos organizaciones una movida que nos volvió loca todo el día, podemos decir, tarea cumplida, hemos cumplido parte de lo que veníamos a pelear, que es lograr que nos destraben los planes que teníamos congelados en el Ministerio de Trabajo. La jornada, compañeros, entonces, podemos decir que fue un éxito. No conseguimos todo lo que peleamos, porque nosotros seguimos exigiendo que aumente en la Argentina Trabaja, que aumente los planes sociales, que el aumento que dio recién la Presidenta de la Asignación por Hijo no alcanza, que eso tiene que ir a todos los programas sociales y, fundamentalmente, que tiene que haber planes de trabajo y de empleo para los jóvenes y para todos aquellos que están perdiendo el trabajo. Esa pelea sigue siendo una bandera y la vamos a seguir dando, saliendo a la calle con la fuerza y más fuerza la de hoy, compañeros. Por último, compañeros, queremos elevar esta pelea al terreno de la política, porque en el país se está discutiendo quién va a gobernar. O sea, se está discutiendo si van a continuar con este modelo de hambre y ajustes para la mayoría del pueblo y de los trabajadores y de riqueza para un núcleo pequeño de empresarios y amigos de los gobiernos de turno. Y ese sigue siendo el modelo de Scioli, el modelo de Macri, el modelo de Massa, o se va a pelear por otro modelo, un modelo al servicio de las riquezas del país, que es en el país para el difusión de los argentinos, al servicio de romper con los grandes imperios, al servicio de que haya trabajo en la industria, que no sea un país que lo único fuerte que hay es la exportación de minerales y del agro y hay poca industria, porque estamos industrias para que haya trabajo para nuestros compañeros. O sea, un modelo que rompa con la dependencia. Y al servicio de eso, nosotros compañeros vamos a hacer campaña por la fórmula Bodar-Ripol y esa es una militancia y una pelea muy grande, porque cuanto más fuerza consigamos por esta campaña, mejores vamos a estar los que luchamos, en particular los que podemos en el movimiento en la pelea que damos por la Argentina distinta. Nada más compañeros. Gracias. Gracias.